Bien, en las últimas 24 horas de las 1.178 muestras recibidas, 95 fueron positivas. Pertenecientes a los municipios Bayamo con 57, Manzanillo 19, Jiguaní 12, Río Cauto, Campechuela, Niquero, Mazó, Guayarriba y Guisa, con un caso cada uno. Hoy tenemos en la provincia ingresados 1.476 pacientes, de ellos confirmados activos en la provincia 281 y confirmados fuera de la provincia 102 pacientes, sospechosos 559 y contactos 534. La provincia acumula ya hasta la fecha 1.293 casos confirmados, autóctonos 1.173, 120 viajeros y dentro de los confirmados autóctonos 106 ya en la edad pediátrica. Dimos en las últimas 24 horas 526 altas y tenemos 910 pacientes recuperados. En la provincia tenemos reportado hoy en el hospital Selea Sánchez Manduley como pacientes sospechosos de alto riesgo, dos en estado crítico estable y uno en estado grave estable también. Esta es la situación hoy de la provincia epidemiológicamente. Como ven, una situación bastante complicada con un número de casos reportados ya que, como dijo Yonel, ha sido la segunda cifra más alta en la provincia. Continúa el ascenso, continúa, vayamos acumulando prácticamente el 70% de los casos que se confirman. Y bueno, hay una gran dispersión del virus, hay una transmisión en la provincia, lo cual nos obliga a ser cada vez más exigentes y a cumplir cada vez más con mayor rigor las medidas que están establecidas para esto, que es el aislamiento oportuno, el distanciamiento físico, el lavado frecuente de manos y superficies, el uso adecuado del nasobuco, que ya en el momento que estamos yo diría que es casi imprescindible y que es casi ya su uso permanente, tanto dentro y fuera, porque ya en la situación que estamos, estamos todos sometidos al mismo riesgo, todos sometidos al mismo peligro. Y bueno, si no somos estrictos en el cumplimiento de la disciplina, pues en cualquier momento podemos pasar a engrosar la fila de los casos confirmados. Doctora, me gustaría reiterar una calificación que le dio al territorio el doctor del Risco al frente del grupo de expertos que les acompañan a ustedes en el enfrentamiento a la provincia. Y él decía el viernes que Granma vive una situación muy grave y esa situación se mantiene en este minuto. Hoy estamos iniciando o dándole continuidad a un inicio de semana. La semana inició ayer domingo. La pasada, Granma, después de La Habana, fue la tercera provincia que mayor cantidad de casos positivos reportó en el país. Y ya abre este lunes con 95 casos. Ayer sobrepasaron los 60, si mal no recuerdo. Y ya eso va dando una estadística de que continúa el pico de la enfermedad. Sin embargo, en los datos que usted daba, me llama la atención, digamos, sospechosos de alto riesgo en el hospital Celia Sánchez. Primero, ¿cuáles son los que se evalúan como sospechosos de alto riesgo? Y estas dos personas que están graves, ¿qué información se tiene de ellos? Sí, bien. El sospechoso de alto riesgo es aquella persona que tiene sintomatología respiratoria, que tiene a su vez un antígeno positivo, es decir, que se le aplicó la prueba del antígeno precisamente por presentar sintomatología, y que a su vez tiene una comorbilidad asociada. Es decir, generalmente son pacientes mayores de 60 años, que ya la persona mayor de 60 años clasifica como paciente vulnerable. Son personas mayores de 60 años, como es el caso de estas dos personas que están en estado crítico, que las dos personas rebasan ya los 80 años. Son personas que tienen una comorbilidad asociada como la diabetes, la hipertensión, la cardiopatía, el asma bronquial. Estas son personas que tienen también asociados procesos neoplásicos. Estas son las personas que clasifican como pacientes de alto riesgo. Aquí en la provincia, el hospital Celia Sánchez Manduley es el hospital designado desde el comienzo de esta situación epidémica en el país para la atención precisamente de los pacientes de alto riesgo por las características estructurales del hospital, porque abarca una mayor capacidad de ingreso de camas. Es el hospital que se designó por la Comisión Nacional que visitó todas las provincias evaluando y certificando cada centro para este fin. En nuestra provincia es el hospital Celia Sánchez Manduley. Aquí desde el comienzo se han atendido en este centro los sospechosos de altos riesgos. Los pacientes que se confirman de alto riesgo pasan a la provincia de Santiago de Cuba. Se está evaluando en la medida en que ya se incrementa el número de casos y se complejiza más la situación en la provincia, ya se está evaluando también en el hospital Celia Sánchez en un momento determinado cuando se certifique y se decida que ya esos pacientes confirmados que se trasladaban a Santiago de Cuba también atenderlos acá en nuestro hospital. Se están creando las condiciones para eso, pero todavía los pacientes confirmados de alto riesgo se continúan enviándose a Santiago de Cuba. Asimismo se envían hacia Santiago de Cuba las embarazadas y los niños, aunque no sean de alto riesgo, pero por estar en categoría de gestantes y niños, se mandan también a Santiago de Cuba. En nuestra provincia se atienden los pacientes confirmados de bajo riesgo en los centros de Villa Cautillo, el Dátil, Campudó y la Facultad de Ciencias Médicas, las dos facultades, la de acá y la de Manzanillo, que se crearon las condiciones también para pacientes confirmados de bajo riesgo. Doctora, varios mensajes preguntando por de dónde son los casos, que si son de tal lugar o más cual lugar. Por favor, le voy a pedir a los televidentes, por una cuestión de tiempo, son 95 casos. No podemos decir que el de Jiguaní es de tal lugar o más cual lugar, que el de Bayamo es de tal reparto o tal reparto. Mire, en Bayamo están dispersos todos esos casos por todos los repartos de Bayamo. En Jiguaní hay cinco casos positivos. No podemos entrar en detalle, que si es de la Maguana, que si es de, no sé, otro nombre, no recuerdo otro nombre de Jiguaní. Ahora, lo que sí le quiero preguntar, doctora, en la zona que no es urbana de Bayamo, la zona rural de Bayamo, no está tan complicada como lo es la parte urbana de la ciudad. Mabay, María Julia, esa zona de Bayamo, ¿cómo está? Y varios televidentes preguntan que si en Pilón hay o no hay casos positivos. Parece que allí se comenta algo, pero lo cierto es que oficialmente no se ha dicho nada. Aclárenos estos dos casos. Bueno, en el caso de Bayamo, si Bayamo ha tenido casos, en Mabay ha habido casos, ha habido casos en el horno, en el entronque, en lugares así, pero han sido casos mínimos. Un caso, dos casos, cuando más, y cuando se ha ido a la investigación epidemiológica, han tenido relación con Bayamo centro, con Bayamo zona urbana. Es decir, que esas zonas aquí en Bayamo están menos complicadas. En el caso de Pilón, sí, Pilón sí tiene un caso confirmado, que el día que salió notificada, la información, como estaba hospitalizado ya el caso, en el Celia, salió por la estadística de Manzanillo. Pero Pilón sí tiene, sí reportó un caso confirmado. Gracias, doctora, por habernos acompañado y toda esta aclaración muy útil para los televidentes a esta hora del mediodía. Quiero agradecer la presencia en el programa de Alina y Maricel, intérpretes de lengua de salud.